Buenas a todos, soy Delor Ratero, bienvenidos a mi canal. Hoy estamos en The Witcher 3, Will Hohn, el sacerdote este ya buscaba problemas, eh. Estamos en... te devuelves, no bigrado. Te devuelves y que vuelva por más. Pírate. Y lo que he hecho fuera de cámara ha sido... no, esto no. He hecho pociones y cositas. He hecho un par de extractos nuevos, una poción nueva y he mejorado el aceite de insectoides, bueno, lo he creado y lo he mejorado, y el de espectro, ¿vale? Ahora tenemos muchos más. Extracto de grifo, ¿vale? Tenemos un montón de cosas más para cuando empecemos a hacer peleas más difíciles, equiparnos bien. Y he hecho todo lo que he podido, ¿eh? Así que ahora estamos bastante bien en cuanto a esto y vamos a continuar con la misión principal de encontrar al soñador, a la soñadora en la casa vieja. General no parecía muy confiado en los poderes, ¿eh? De la confiador. Los... me cae muy mal el fuego eterno, ¿eh? O sea, me cae medio mal. Son como una puñetera secta que quieren matar aquí a las brujas y a los seres mágicos, lo cual me parece fatal. Ya ves tú, no hemos hecho nada. Por aquí. La casa vieja. Just passing by, wanderer. ¿O do you seek something specific? Who's asking? Rudolf de Jonkir. Of those de Jonkirs, yes. My ancestors laid the foundations of the city. I now own its largest bank. No sé. No importa una mierda. Father always said, all ought to know your merits, son. Don't hide them under a bushel. Vale, busco a Corinne. Tilly. Oh, you've come to the right place, then. Corinne is inside. Been there for a few days. Dreaming the home's history. Vale, eh... ¿qué haces aquí? Not interested in what's going on inside. Seeing it for yourself. I'm a banker. Cursed homes scare me. Do you know how a haunting can affect property value? ¿Y qué te importa tiene historia de esta casa? ¿Qué te importa tiene historia de esta casa? ¿Qué te importa tiene historia? ¿Estás historiante o en un whim? I bought this property a short while ago. Payed a pretty penny, I might have. Soon after I would like to buy... Disturbances. Let me to fear that the home might be haunted. ¿Qué te importa? ¿Qué son los síntomas? Oh, ellos varian. Giggling... Crisas... Movimiento de muebles... Heces humanas en el salón. Los fantasmas no cagan. ¿Puedo pasar? No normalmente no permito a strangers romper en mi casa. ¿Twin swords, though? Llevo dos espadas. Soy un brujo. Puedes entrar. Calle a mi whim. ¿Te apetece de que pase, no? Pues mira... Hubieras querido, ¿no? Que hubiera entrado de todas las formas. Vamos a sacar, ¿no? Se ha congelado todo. ¡Qué guapo, eh! Mira. Todo congelado. Vale, así la comida se conserva mejor. Uh, qué chulo, ¿eh? El efecto este de que se congela. Uh, alcohol esto. Bien, 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 bien. La casa encantada esta nos lo vamos a llevar. Pero va a estar todo. Me he oído las risas yo, eh. Vale. Pues... ¿Con quién está hablando? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Te despiertes? Había un ser, ¿eh? La muñeca... El desván. Pues vamos a ir hacia el desván. A ver... Vamos a buscar una muñeca. No hay que derramar sangre. No soy muy partidario... De no matar cosas, pero... Para arriba. No hay que tener. No hay que desvánir. No hay que desvánir. Está bloqueado. Venga. Está bloqueado, no obstante. Creo que con un... Ar... desbloqueado pueden haber cosas interesantes hay muchos cofres en esta casa esto me ha venido super bien ¿qué es eso? dibujo de una cuna es un objeto de la misión vale, plata pura, toma ya a ver, inventario, el objeto, vamos a echarle un vistazo una cuna, parece hecho por un niño una perrocita buena aquí el alcohol es importante porque lo necesitamos para para cuando meditamos reponer todo vale, una muñeca de trapo en el dibujo aparecida pues venga, vamos para abajo deja la muñeca en la cuna aquí no hay ninguna cuna me he equivocado me he vuelto a equivocar vale vale, vamos a ir hacia abajo algo ha vibrado alambre y almundir, algo hay aquí esto de aquí no lo voy a abrir no voy a hacer que me salgan monstruos no quiero no quiero liarla del todo de momento hola, por qué se ha ido la cuna no, no veo la cuna por aquí ¿estará arriba? arriba no la he visto hay cosas para saquear ah mira, ahí hay una habitación aquí hay una habitación aquí está la cuna vale, he oído los pasos un fantasma ya os digo que no es pues hay un dibujo bueno, está abajo está jugando al escondite se ha tropezado y en el horno a ver que encontramos anda, es como Johnny si se ha ganado una habitación me 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 Trust me, you're a godling. You give the dreamer nightmares and won't let her wake up. Why are you tormenting her? I'm not tormenting anyone. Scary dreams are great. I love it when this big hen chases me. Hen's got this red. Why do you live in a haunted house? Tell you a secret. La casa no está encantada. One bit. I just pretend it is. Make everyone think that. It was sitting there all empty. So I moved in. Bigwig from the bank then came and bought it. I don't like bankers. Especially not to live with. So I decided to give him a scare. Gave the banker a really big scare. See he paid a lot for this house and won't give it up easily. Which is why you need to find another home. I don't want to. I don't. I won't. Es que son como niños. Llegaremos a un acuerdo. Vamos a llegar a un acuerdo. A ver. So, Novograd's no place for a godling. But if you want to live here that's your business. So let's make a deal. A deal? What kind? Leave the dreamer alone. In exchange, I'll tell the banker the house is haunted. For good. No way to lift the curse. You tell him that? What if he doesn't believe you? I'm a witcher. He'll believe me. I'm a witcher. He'll believe me. Yes. 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 Do that and I promise not to bother your friend. Not even a little. You're awfully nice, you know? I don't hear that often. Thanks. Now go wake that sleepyhead. I won't stop her. She'll get up. Perfecto. Ya podemos hablar con la soñadora. El segundo criaño de estos que encontramos, eh? Podríamos haberlo mandado con Johnny. Me pete a vivir con Johnny. Si se reproduce en la especie. Uy, me va ahí esperándonos en posse y sexy. Buenos días. Vaya cotazos tienen todas las mujeres. No, 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 no. It must sound foolish. But in the dream. Well, it was all too real. And not at all amusing. The work of a godling. She made people believe the house was haunted. Also injected your dreams with her little jokes. And you managed to wake me. How feel for. We witchers have our ways. I thank you. Very much. The dreams they were awful. En el Estudión de Oro, tengo una habitación aquí Perfecto, pues nos veremos En la habitación De ella Y, bueno Así es como se abren las puertas Y tenemos un punto de habilidad Un personaje Vamos a acabar de subir La de las pociones Esta Un 9% ya de probabilidad De No, me he equivocado Me he equivocado A ver, a ver, que la estamos liando Este está Este, los rechazos Que no recuerdo Cómo se rechazaba Bueno, después En el siguiente combate Intentaré recordar Ula Ula Me he caído Venga, para arriba Sala la antorcha A ver, señor banquero Hay que decirle que está encantada Para siempre La casa Sigue estando encantada Parece que la nación perdura Pues te joder rico Te has quedado sin casa Por arrogante Vamos a verla A la A la tía A ver dónde A ver Se habrá despejado un poco Un poco más Acaba de despertar De estar unos días Ahí soñando pesadillas A veces las conversaciones Estas que tienen los NPCs Pueden aportar Información interesante Vea No, ya hay peleas Un bardo Bueno, vamos a ir A la dirección de la sisirita Corny Buenas Muy bien Hay que ser sincero Y responder Con sinceridad Vale 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 Estuvo a mi lado cuando morí Esto es importante Vamos a ver La entrenen Caen Muy bien Muy bien La agarró en el último instante La agarró en el último instante La mayor memoria Es de ella De salir de su habitación Un día Dejando un vestido Y aclarando Que estaba despejada Sabía que la siri Estaba maturando Era inalvoable Y me perdí en el frente Se hacía una mujer Si, vamos a contarte más Claro que si Vamos a contar todas Porque como ha dicho Que le contemos todo Le salvé una vez la vida Vamos a contar Como le salvé Vale Vale Le llamó hija por primera vez Había soñado con ella varias veces Vale Querían hacerle a él Querían hacerle a él Desvió un piloto Sí, sí, sí Te lo voy a contar todo Porque me lo has dicho Contar más cosas mejor A ver ¿Cómo nos conocimos? Cuando nos conocimos ¿Lo hiciste? Pregunté de elegir mi recompensa Le invocé la ley de sorpresa Nunca pensaba Que en realidad Había encontrado Que el niño Que prometió a mí En ese momento Algo más que el destino Por supuesto Tenemos tiempo Vale Pues A ver Esto a mi lado Cuando morí Vale Los dios saben Por qué motivo Estarían disturbios Traciales en la ciudad Vale Fue cuando perdió la memoria Cayeron los dos Vale La última vez que la vio Pues nos salvó la vida Que es donde empieza la historia Y el pierde la memoria Sidi es hija de la vieja sangre La llaman La dama del espacio y el tiempo Me costa a controlarlos Y es la hija de la vieja sangre Es la hija de la vieja sangre Cuando se le da Cuando se le da Cuando se le da Cierrencó Creo que Tienes derecho Ser reticente En hablar De la vida La llaman La dama del tiempo y el espacio ¡Viaja entre los mundos! ¡Qué guay! ¡Sí! Vamos a añadir más cositas. La última... Le costaba controlarlo. Recuerdo a Ciri teniendo problemas de controlar sus habilidades. Yennefer trató de enseñarles a castar espaldas. Y Ciri destruyó una caja cerca del templo donde estaban. Realmente la obsesionó, pero era solo una caja vieja. Sé que le tomó un tiempo para obtener control. Y, sinceramente, me confío que controla sus habilidades completamente a este día. Aún se le escapan un poco. Y ya está adentro, lo he cortado todo. Y ya está adentro, lo he cortado todo. Algún otro amigo. Jessica... Este es el bardo. Jessica o Yennefer y Triss. Yennefer y Triss, vamos a ver. Sí, no lo encontró. Puede que Dex. Se va muy bien. Y se pone a hacer ganchi. Una golondrina. Es... Significa así. Están... Están discutiendo. Vale. Pues este sí que tiene... Tiene información. Nuestro amigo, el bardo. Ueh, se fue. Huyen. No sé de qué, pero huyen. Uh. Una explosión. Una bolondrina y luego solo pesadillas. Es el símbolo de Silvio, ¿lo ves? Se fue en contacto con Jessica. Jessica. En el testamento de Romero y Tomillo. ¿La rosemary en tiempo? ¿Dónde es eso? Cuando entras a la ciudad, a través del distrito de Red Light, llegas a una brecha. La rosemary está justo a través de ella. ¿Dandelion ha heredado un bróthel? Así lo he escuchado. Ha heredado un burdel. Qué bien. Gracias por tu ayuda. Gracias por tu ayuda. Buena suerte, witchy. Espero que te encuentres tu siri. Gracias. Vale. La siguiente misión es ir al burdel. Flores rotas. A tomar por culo ya. Mierda la escalera. Vale. Pues... Creo que, como hemos hecho ya la misión principal... No sé si avanzar un poco en la historia. ¿Eh? Las damas abren las piernas. Muy bien. ¿Qué deseas a ti? ¿Qué deseas a ti? ¿Qué deseas a ti? Para ayudar a los hombres y a los niños? Son atracadores de estos educados. Venga. Son atracadores de estos. Probablemente tienes que ir a casa ahora. Son atracadores de estos de... Oye, ¿tienes un euro? Venga. Nos hemos ahorrado tener que matarnos. Por suerte. Mira las fuciadas. Un drogadicto. Una meretriz. ¿Vale? ¿Vale? Pues... Vamos. Vamos a ver si vemos a... Al texto. Vamos a ver por aquí. Qué tal desmediosos. ¡Fichosos! A ver si os voy a reventar la cabeza. Venga. Vamos rápidamente al burdel de... Jesker. No sé cómo llamarlo. Demasiado bien, eh. Jesker le llaman. ¿Qué coño? No. No, no. Rápido. Rápido. No, no. Que quiero subir. Tarde a medio. No sé quiénes son. Pero puntos rojos... Buah. Eh... No. Aquí con este botón. Me agarré. Levantate. Levantate. Contraataque... Y te reviento. Vale. ¿Qué? ¿Has perdido tu nervio? No es tan valiente, eh. Ejecución. Vale. No sé qué leches hacían aquí tres bandidos. Pero... Estaban en el sitio equivocado. Y en el momento equivocado. Levantate. Bailando... El ritmo de los gestos. La bruja y nidromante ha sido de cara de enemiga pública. Se recompensaron que aporte información. Uh, una nidromante. Guay. Eso puede estar muy guay, eh. Hay un montón. O sea, estamos en una ciudad de putas. Pero está lleno. O eso, o estamos justamente en la zona de las putas. Venga. Vamos a guardar la espada. Está cerrado. Entran por delante. ¡Soltan! ¡Soltan! ¿Soltan? ¿Dónde está? ¡Soltan es amigo! ¡Soltan es amigo! ¡Soltan es amigo! Justo a tiempo, como siempre. Ocupas. Por esto Hombre A ver, venga Oh A ver, tú ¿Qué haces cuando me las padeas? ¿Qué, Zoltán? No se lo va a poner vagabundo ese, pega de ella. Dale, dale ahí. Vamos, Zoltán. ¿Quieres pegarle, Zoltán? Ve a ti. Vamos, Zoltán. Golpeale. Está entretenido. Toma ya. Con la cachiporra. Buen trabajo. Me alegro, viendo vayan bien las cosas. Estoy buscando a Ciri. Un amigo. A este se lo decimos, tío. Es amigo. A ver, el ritmo. Seis. Siete. Pero, ¿qué debería estar haciendo aquí? Seguir, probablemente. Puede estar en peligro. ¿Ve a ver en tus sueños? Un par de veces. Ella y el hundido. Oh. No es bueno. No es bueno. No es bueno. Pero sé que viene aquí en contacto con Dandelion. Tenemos un pequeño problema, entonces. Tenemos un pequeño problema. ¿Dónde está? Un marrón. En contra. Vale. Vamos a buscar pistas. Él solía escribir aquí. O sea, antes durante el vídeo he visto un libro que se iluminaba. A ver. Carta de Fran. Que no creo que sea. Qué... Qué cursi es. Qué algo. El laúd. El laúd. El laúd. Vale. Se fue muy rápido y con prisa, eh. A ver qué más... Este barril Vale, un vino bueno Que trajo de unos buenos De unos buenos viñedos Y se los ha dejado Ahí ya hay una nota Venga, a ver Dice Conde Sí, tiene un nombre rarísimo Ah, esto es el hijo Bueno, pues ya que estamos En el hijo, vamos a dejar esto Esto Y esto Y Pediente de monstruos Vamos a dejarlo Las cabezas Lo total tenemos ya la de 5% más de oro Lo cual Está bien Está muy bien Vale, aquí hay algo Por una de plata En otra ocasión Vale, es el libro Es muy importante Entonces, probablemente Me ha contado anécdotas Acerca de él Qué tal le iban las cosas Carta de una admiradora Aquí Uy, ahí hay seguro Hay piquito bueno Whisky Sí, señor Y un hilo ¿Qué sabes tú de esto? Que no sepa Su agenda Tiene gracia Es un poco hippie Entre ellas la contabilidad Últimamente ¿Quién había quedado? Se veía con mujeres Qué raro Podría sernos útil Sus amantes Las amantes Siempre lamentar cosas Muy bien Sí, señor A la mierda Yo la voy con las chicas De mi mitad Y tú con las tuyas Vale Me parece raro Que esté inverso Vale Nos reunimos aquí Cuando volvamos Vale Pues nada Hay que leer la agenda De Jeskier 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 Le vamos a llamar Jeskier Oh, no, no Pensaba que era Más profesional Y Como hemos hecho ya Un ratillo De misiones principales Vamos A escoger Alguna misión secundaria A ver Nivel 13 Por aquí Nivel 11 Tirando el hilo Esta de nivel 11 Tal vez La verdad Visitar al adivino 13 12 Búsqueda de tesoros 18 18 17 18 Vale Vamos a hacer Vamos a hacer la misión De nivel 11 Que es la más bajita Y Habla con el supervisor El supervisor De donde Ah, mira Si es de aquí Toma Vamos a hablar con el supervisor Bueno, vamos a ir por arriba Caballo blanco Vale Tinteros Comenzando un poquín De donde Que te repito Vale Que terrible Terrible Entre la cabeza hola quizás puedo cazar a la bestia puedo hablar con el supervisor lo supervisa ahí que se llame el supervisor, vale quiero cazar al monstruo, venga hay otro tipo que lo está persiguiendo ¿quién? ¿quién? vale, eh... ¿alguien ha visto este monstruo? no, solo los cuerpos solo muertos vale ¿y dónde atacó? justo no es el mío Hubert un mendigo era un buen hombre a veces me dejaba dormir en mi cobertito vale 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 hasta otra gracias, por tanto tiempo alguien más está intentando eh... cazar al monstruo me ha dejado intrigado, eh vale, el cobertizo de aquí es el que tenemos que investigar vale 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 podríamos haberlo hecho fácil y entrar por donde tocaba pero no vamos a encenderlo vamos a encenderlo y no podemos entrar ¿no? por aquí por aquí vale aquí está el cadáver me ha chupado toda la sangre un vampiro vamos a enfrentarnos a un vampiro pues si vamos a enfrentarnos a un vampiro vamos a ponernos aquí cosas de matar vampiros esto la poción de sangre negra pues la cambiamos por este después malditos espectros insectoides necrófagos delictos vampiros vale hirieron al monstruo huy, hirieron al monstruo no las marcas de un garcain o un flutter debe ser un ekimara un ekimara estamos persiguiendo a un ekimara venga se metió en el agua es decir, si se metió en el agua le perderemos el rastro creo creo que va a ser el supervisor llámame Luke llámame Luke hay que buscar huella al otro lado que es el timón cortas el timón vuelve salta que se metió en el agua las huellas están aquí arriba no sé, mira el de aquí se sube por aquí va por aquí por aquí entran pero por aquí no hay que buscar hay que ver y no hay que buscar que hay que buscar que hay que buscar un ekimara Saludos, Lambert. ¡Fuera, es bueno verlo, Wolf! Decidí hacer algo de hunting en Novigrad. Como lo que me recuerdo, nunca te gustó esta ciudad. No, aún no. La cosa es que tengo un cierto tema que me cuidar. ¿Qué he estado haciendo? ¿Alguien de ganar en el camino? Mucho, en realidad. Apenas las tomas en Llan Exeter. Fue solicitado a un gigante que resulta que era un trolón de flores y algunos bandidos. ¿Bandidos? Llevi como un paciente con el trolón. ¿Qué es lo que mencionaste? ¿Algo que puedo ayudar con? Quizás. Pero hablaremos sobre eso luego. Vale. Tengo una recompensa para recorrer. Estoy en un rato. Dicemos que has ganado la mitad. ¿Qué diablos? Vale. Te he ganado la mitad. Me he ganado la mitad. Lo he matado yo, más bien, eh. Llámame, loco, pero he llegado. Y lo he reventado vivo. Vale, nos ha dejado entrar. Es bueno, eh. Lambert sabe negociar. Me gusta. Me gusta. Lo he matado con el monstruo en los barrios. Aquí, para nuestra recompensa. ¿Los No, no, no. Vale. Yo me encargo de los de aquí. Y me hace riego como me quiere pegar. Tú estás muerto. Tú también. Tú, ¿dónde estás? Venga, te reviento así, te reviento así, estamos así, estamos así. Vale. La próxima vez que os queráis meter conmigo, os lo pensáis dos veces. Este hombre tiene más problemas que la Akimara. El Caridin ha desaparecido. Te juro. Los otros también. Yo solo sé de Vien. ¿Qué es Vien? Ella bebe en los 7 gatos. Están día y noche. El 7 gatos. Puedes ser ayudante. Buah, lo ha matado a sangre fría, eh. Está cabreado. ¿Me lo explicas? ¿Vienes? Eso fue un muro. ¿Eso es realmente necesario? Sí. Más guardas se mostrarán. Vamos. Me encuentro en los 7 gatos. Te diré todo. Venga. ¿La Viena? ¿La Viena? Sí. Nos vemos después. Venga. Pues nada. Hemos matado al supervisor. Bueno, lo ha matado él en realidad. Yo solo he sido cómplice. Pero no pasa nada. Venga. Vamos. Rápidamente. A ver. Que nos cuenta. Y que nos explique el porqué. O sea. Se le ve muy cabreado, eh. Algo. Le ha tenido que hacer. Y si le hacen algo a un amigo. Aquí vamos. Hasta la muerte, eh. Ya ves tú. Que no hemos dudado. En meternos aquí. Para abajo de limpio. Contra los guardias. Vamos aquí a las afueras de la ciudad. Hay una taberna. Vale. Vamos a tomar un atajo. Un nuevo tablón de anuncio. Ya que estamos. Vamos a echar un vistazo al tablón de anuncio. Habitaciones de alquiler. Se ven de caballo. No. No parece nada así de estas. La peor. Eh. Esto es de aquí. Lambert. La versión larga. Quién sabe lo todo. Quícamelo bien. Ya que te ayudo a asesinar gente. ¿No? Aiden. 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 Vale. Vale. Era un buen hombre. Venga. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? A la hija de un dute venga. Vale. 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 Aiden no era así. Lo asesinaron. Lo siento. Vamos. Por supuesto que ayudamos a un amigo. Está todo drogado. Ahora, ¿porque te ayudaría? Porque nosotros estamos pidiendo la madre. Es realmente importante para mi amigo, querido. ¿Y qué voy a salir de ahí? Párate por tu cerveza, por empezar. Luego veremos cuánto valiosa tu información es. Yo era parte de la banda de Carradine. Pero, ¿cuándo fue? No sé dónde encontrarlo. He caído mucho. Dicen que ha cambiado. Mira, como que ha cambiado. Carradine ha cambiado? ¿Qué quieres decir? Ha desplazado todas sus viejas conexiones. Ha parado de llevarlos a las maldades. Se ha caído en algún lugar. Está planeando algo grande. Está planeando algo grande. O sea, mejor que nos ocupemos. ¿Quién eran los amigos? Aparte de mí, Selys, Hammond, Lund, pero ellos escataron todo el mundo. Selys went to Tretagor, Hammond, Scalagar, and then... Lund's dead. Finally met his match. Well, you've only Hammond or Selys to talk to you then. Vale. ¿Por qué tú uniste a ellos? Te cuesta. Escoyetel. Escoyetel. La unidad fue decimada, así que junté a Carradine. Nunca me trataron como igual. No... Podría golpear un espalda de cientos de aces. Pero nunca era suficiente para Carradine. Siempre prefería que ese cunt de Selys. ¿Tienes una mano en el muro de la hermana, Aiden? ¿Tienes una mano en el muro de la hermana, Aiden? Tal vez... No lo recuerdo. Uy... ¿Tú ves a mí? ¿Tienes información sobre Hammond? Caradine. Caradine's right-hand man. Once... When the band broke up, he went back to Pharaoh. Once he had come. Vale. He's a pirate now. Even the Isles treat him with respect. Vale. Muy bien. Y... Selys. ¿Dónde podemos encontrarla? Esa es la que está ahí mal. Vale. Aquí es un burdel. Perfecto. MANCFLAS Black Lily. Vale. Si, te lo has creído. Participo ha dicho quizás, no estoy seguro, que no la mates. Te perdonamos la vida que nos ayude. Vale, vale. Se ha cabreado. Vale, vale, primero tenemos que hablar. No, no. Esto es una de esas situaciones, situaciones serias, en las que no te preguntas necesarias y solo ayudas a tu amigo. ¿Dónde nos reunimos cuando vuelvo? No en el lugar. Vale, estoy fuera. Buena suerte. Sin preguntas. Ha exigido una ayuda de estas de sin preguntas. Vale. Pues, bueno, vamos a avanzar un poco en esta historia. Vamos a escoger otra misión. Creo que esta está bien. Pero... No tengo intención aún de ir a... A Skelling. Skelling. Así que, vamos a ir a visitar al adivino en Vale. Vale. Y carreras... Tío, ya hicimos bastantes carreras, ¿no? No sé por qué no se completó el todo, pero bueno. Vamos a ir a ver al adivino. Y... Completa la colección de cartas Wingy. Esta no nos queda ya. Ah... Nivel 26 las de apuestas altas, tú. Y 23 las de las peleas. Vale. Gana la carta de Vime Vivaldi. Pues vamos a hacer esta y después la del adivino. Vale. A 400. Espera, vamos a ver si está más cerca del otro. Seguramente sí, eh. Podamos usar el viaje rápido. Para llegar... Es que nos deja en el lado. Nos deja al lado justo. Vamos a intentar hacer esta misión del... De... Wink. Y después... Vamos a ir a hablar con el adivino. Y seguramente, aunque nos dé una misión, lo dejaremos ya por allí. Porque así, eh... Conseguiremos más... O sea... Ya tendremos ya medio empezada. Desblocaremos las misiones. Para poder ir haciendo. Que no nos quedaremos sin misiones. O sea... Es un juego... El The Witcher muy extenso, muy largo. Lo que me gusta muchísimo. Tiene muchas misiones. El mundo es muy completo, como estáis viendo. Tiene un montón de historia. Tiene un montón de historia. Haces una misiones donde encuentras un amigo. Sería... Fuuu. Vale, este era el tramposo, eh. Necesito un préstamo. Cambiar dinero. Oh, yeah. Vale, esto... Ya hablaremos después. ¿No? Oh, claro. Porque soy un Dwarf. ¿Es eso? Vale. También crees que sé que cada otro Dwarf de Dwarf en existencia. Y al final de cada día, seco el minuto en mi sala. Entonces, ¿sabes o no? Sí, yo juego. Se ha puesto a la defensiva. Pues pongamos una parte. Entonces, jugáme. Puedes tomar una carta única, tal vez. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Venga. No. Imperium y Guardianos no quiero yo. Monstruos tampoco. Sus 7 o no. Este. Vale. Vamos a usar un monstruo ratón. Que... Vale. Ah, ya me lo puse. Palachines. Palachines. Tenemos al espía de 4. Estaría bien conseguir algún espía. Diferente. Vale. Pues estamos bien. Puesto que estamos bien, vamos a iniciar la actividad. A ver qué nos toca. Vale. Un señuelo. Un montón de escarchas. Vale. Vamos a cambiar una escarcha. Y el señuelo. Vale. Vale. Uf. Nos han tocado unas manos regulares. Vale. Ponen espadas. Vamos a jugarles arqueros. Vamos a empezar jugando rondas de arqueros. Una niebla. Pues vamos a jugarle la catapulta Vale, pues no tenemos Ningún día soleado Un cuerno Vale, como solo tengo esa catapulta Al fin y al cabo, voy a utilizar el poder de héroe Y vamos a duplicar las catapultas Vale Vamos a gastar Un arquero más No, vamos a gastar la escarcha Vamos a fastidiarle Para que tenga que tirarle un día soleado Ha pasado Perfecto Pues una vez que ha pasado Nosotros tenemos 13 puntos Ganamos la ronda Y empezamos con 8 cartas A ver si tenemos un poco de suerte Y robamos un aliado Un día soleado Bueno, no está mal Pues le vamos a jugar Una normalito Vamos a empezar aquí Una vez que era de 5 Besemir Oh ¿Qué me estás contando? Vamos a jugarle a este Y lo vamos a duplicar ahora en el siguiente turno Qué bueno Qué bueno Besemir Ojalá me dé Besemir Y tiene que haber una carta que sea yo entonces Yo quiero mi carta Vale Vale Le vamos a jugar esta así un poquito Turno del rival El rival ahora mismo tiene que hacer un all-in Se cura una Vamos a aguantar aquí Vamos a aguantar un poquito Así antes de sacar la 10 Ah, suba 0 pero cubra y la pone en el campo de batalla Está bastante bien 31 Venga Me quedan 2 cartas Esas cartas de 0 son muy buenas Otro defensor Vamos a jugarle esto Y la última carta que tiene Un 5 Pues he ganado Madre tía soleado no me va a dar más daño Así que Bien jugado Pero aquí Gano yo Vale La carta es mía Y me quedé semir Sí, eso me interesa La Marquesa Serenity por ejemplo Gracias ¿Qué carta me han dado? A ver Besemir Sí señor Sí señor Esto sí que me gusta He matado una carta buenísima tío Un amigo Un amigo de estos De verdad Vale Vamos a ir A Por aquí al lado Vamos a ir a hablar con el Con el adivino ¿Vale? Porque he dicho que iba A hablar con el adivino Secundarias Con el posadero Voluntario ¿Dónde están? A ver a hablar con el adivino La verdad de las estrellas Vale Vamos a hablar con el adivino Que el adivino tenía algo que contarme Venga ¿Dónde estás? Aquí Venga Vamos allí Rápidamente Y a ver Que tiene que contarnos El adivino Porque él me esperaba Y hay otra misión allí Al lado Venga Primero el adivino He vuelto Tengo comida Aquí Gracias Un gran ofrenda Bien Debería Debería Bien Vale Vamos a escucharlo La verdad de la muerte La verdad de la muerte Y devora el lirio plateado Quiere luchar Pero la suerte es más rápida El lirio debe morir Chaíte el dragón Vale Va a ver el lugar una cueva, habrá algún monstruo. La verdad está en la siste. Dice qué nivel es la misión. No, no marca nivel de misión. Así que vamos a ver, yo creo que habrá un monstruo seguro. O sea, no me mandan a una cueva que vacíen. Estaría guay encontrarse Knackers. Necesito un par de ojos de Knackers y sangre de verde o Knackers para un par de funciones. O sea, estaría muy, muy bien, de verdad, encontrar Knackers de éstos. Lo he visto que moría, ¿eh? Lo he visto. Bueno, supongo que el último guardado habrá sido cuando hemos hablado con él, o eso espero, por lo menos. Vale. Ay, qué cagada. Todo esto por intentar tomar un atajo, ¿eh? A ver si termina de cargar. Vale, si lo ves, hemos llegado aquí, vamos a darle esto y vamos a pasar el texto rápido. Tengo comida. Muy bien. Sí, me lo he dicho. Veré lo que puedo hacer. Ahí esta vez... Sí que seguiré... El camino. Vale. 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 ¿Qué cagada? ¿Qué cagada? Vamos a coger a la sardinilla para ir más rápido. Salta. Es raro los árboles estos que están rotos, ¿eh? Me dan un poco de mala espina. Vale. Esto sí que lo podía poner bajo. Vale. Este... Mucha sangre, ¿eh? A ver... No. Qué suelto me ha dado, tío. Aquí estoy cogiendo algunas plantillas. Bueno, más que plantillas, aquí... Boletos. Hacemos los boletos. En un bowl. En el 2. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vale. Les vamos a prender fuego. Y así se verán, tío. Vale. Aquí. Esto de gold... No hay nada. Eh... Ahí. Esto de aquí... Dragon's Root. ¿Y aquí qué hay? No hay nada? Vale. Pues nada. Vale. Hay un par de esas más antes de irnos. Esta que por aquí también nos la llevamos. Y vamos corriendo. A ver a nuestro sardinillo. Bien, amigo. Aquí nos salimos. Bien. Qué épico es... El mundo este de The Witcher. Vale. Quiero subirte al caballo. Bien. Gracias, Gero. Sumergidos. Venga, para arriba. Me sigue pareciendo raro la forma en la que están rotas estos árboles, eh. Niño, dejar eso. Está dicho, coño. ¿Has vuelto? Claro que he vuelto. Aquí tienes lo que tienes. Necesito un momento. Este va a ser una infusión. Una torre solitaria en medio de la ventisca. Sigue a la golondrina. Pero la golondrina no hace esta función. A los abullidos del lomo. Se eleva más y más. Pues sabe que es su último vuelo. ¡No! Sidi muere. Que así sea. Busca señales. El mundo perecerá bajo el cielo y renacerá con el nuevo sol. Renacerá de la sangre tierna. Eje. De una semilla. No, tío. Me ha hecho un spoiler. La mierda. El... Sabio este. Me ha hecho un spoiler. Me ha hecho que Sidi muere. Que cabrón. No, me lo creo. O sea, diré que es su último vuelo. No, me lo creo. Un huevo. Un huevo grande. Como una mestruz. Ya que estamos a aquel lado. Vamos a ver que pide esta. El refugio. ¿Vais al norte, señor? Se fueron hace tiempo. Vale. Ven, calé. Se juntaron unos chicos. Para guiarlos los puentes, pero no han vuelto. Vale. Encuentro a la caravana desaparecida. Ven aquí, caballo. Ven por aquí. Y vamos rápidamente a acabar. A acabar el episodio. Que vamos a llevar ya una hora y veinte más o menos. Pero no sé exactamente el tiempo. Se me ha olvidado poner el contador a tiempo. Así que... Vamos a por la caravana. Pero... Te doy permiso para esquivar la piedra hasta aquí solo, eh, caballo. Si es que nos vamos a chocar. Espera, espera, espera. Contrato. ¿Qué nivel es esto? Nivel veintitrés. Venga, una Bruzo. Vámonos. Tira para atrás. Pero... ¿Dónde vas? Que aún no estás preparado. Cuando estás preparado, estás preparado. Pero cuando no, no. Mete para atrás. Esta zona es de nivel altísimo. Bueno... Pues nada. Nos bajamos aquí. Y nos volvemos... Hacia... Hacia nuestro... ¿Qué dice? Vamos aquí. Nos volvemos hacia aquí arriba. Hacia nuestras... Misiones... De historia. Porque... Eh... Después seguiremos... Bueno... En el próximo episodio ya. Esto ya se acaba ya por hoy. Así que... Sin más dilación. Gracias por ver este vídeo. Suscribiros si queréis. Compartirlo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.